Yo soy la cárcel El último rincón donde quisiera estar Donde el malo se hace más malo Y el tonto fue temprano Aquí avanzan al más bravo para comerlo a perder Soy hermana de la muerte Me dicen la muerte en tu vida Y yo era el más valiente al perder Su libertad Con más que pagas tus errores Y todas tus fechorías Y se sufren mil horrores Soy la caula de metal Y cuando me hayas cumplido Te voy a dejar seguir Y si sigues con lo mismo Yo te espero por aquí Yo soy la cárcel La pesadilla que nunca más quisiera tener Si caes por injusticia Con errores de la vida Suplica a Dios de rodillas Si es que tú Presentes Por eso te digo Yo soy la cárcel Yo soy la cárcel No soy la cárcel Soy aquella que te espera Cuando tú te portas mal Escuchen todos No soy la cárcel Si mi cuenta son de aceleró Mis palabras deben de mecar Escuchen todos No soy la cárcel Pero que soy la cauda de metal Mira, así me vas a dejar Escuchen todos Yo soy No soy la cárcel No soy la cárcel No soy la cárcel No soy la cárcel No son la casa 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 No hubo ningún motivo para terminar Yo la he tratado de olvidar Pero más sin embargo la recuerdo más No luchas hombre Si verá un hombre llorar Recordando al inmortal No importa consencia Te sigo esperando No importa consencia Te sigo esperando El día en que tú te fuiste Tristeme Quedé llorando Ay regresa te lo pido Que sin tu amor Te lo juro me estoy matando Guarda consencia Te sigo esperando Guarda consencia Te sigo esperando Te sigo esperando Yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor Yo le he negado hacia el vuelo Y asombrándome de un escalofrío Al ver en el espejo El rostro mío Con lo importa consencia Te sigo esperando Con lo importa consencia Te sigo esperando Con lo importa consencia Te sigo esperando Un aplauso por favor para Edgar Aurel. 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 Un aplauso por favor para Edgar Aurel.